Esri, Sadguru, Siddharameshu Armaraj. 130 charlas. Charla 22. El sí mismo, es lo más sutil. El sí mismo, o Atman, es más sutil, que lo más sutil. Aquello que es materia, es perecedero. Lo que es más sutil, es lo más poderoso. El agua, es muchas veces más poderosa que la tierra. Podemos continuar viviendo por un tiempo, si falta el alimento de la tierra, pero no podemos vivir sin agua. Del mismo modo, el calor o el fuego, son igualmente más útiles y esenciales que el agua. Sin calor, no podemos vivir. Cuando el calor en el cuerpo se va, el cuerpo muere. El aire o viento, es aún más poderoso que el calor. Sin respirar aire, el cuerpo no puede vivir. En el mundo, hay 10 dígitos. El número 10, está formado por el 1, y el 0. Sin embargo, ¿cuántos números hay acaso en el mundo? Solo 1. Solo 1, y ese sigue aumentando. Este 1, es el resultado de 0. El agua, es 10 veces más sutil que la tierra. 1 y 0, es 10. A partir de 10, las cifras cambian nuevamente. El aire, es 10 veces más sutil que el fuego. Si el fuego hubiera sido igual al aire, habría devorado el aire. Si hay aire o no, se puede conocer, al observar la llama. Así como nosotros necesitamos agua, el fuego necesita aire para vivir. El espacio, o cielo, es 10 veces más sutil que el viento. Además, es imposible medir la sutileza del Brahman, comparándolo con el espacio. Si el espacio no estuviera allí, nuestra existencia no estaría allí, ni por un momento. A menos que haya espacio o cielo, no hay lugar para el aire. Dios ha creado ese elemento, suficientemente a gran escala, sin el cual, las criaturas no podrían vivir. El sí mismo, es totalmente sin forma. Ese, que es el más sutil y el más poderoso, lo sabe todo. Sin embargo, todos los cinco elementos, no lo conocen. El sí mismo, lo sabe todo. Él, es el conocedor. El sí mismo, es autoexistente, y no es sostenido por nada. Debido a una lámpara, todos los objetos son vistos. Los objetos, no hacen que veamos la lámpara. Por lo tanto, la lámpara es superior. Aquel quien tiene la conciencia de la lámpara, es más superior, y la superioridad del intelecto, es aún mayor que esta conciencia. Un elefante, es muy grande, pero un hombre cabalga sobre él. El elefante no cabalga sobre un hombre. Así, el conocimiento es muy valioso. La lámpara, así como todos los diferentes objetos del mundo, se ven, a causa del sol. El sol no es visto a causa de ellos. Además, por la luz de quien, son vistos todos los objetos, incluido el sol. Es por la luz del sí mismo, que ellos son vistos. El sí mismo, es lo más valioso y lo más poderoso, y es el único conocedor de todo. Nadie lo conoce a él. Es el sí mismo supremo, el Paramatman, el que le da el poder de movimiento a todo. Es él, quien otorga el poder de la vida. El sí mismo, es el rey de todo. El sí mismo, es supremamente sutil como él mismo. En la raíz del mundo, no hay ninguna cosa, un vacío. Es una premisa fundamental, que quien conoce este vacío, es más antiguo que el vacío. Por ejemplo, ¿quién es acaso el testigo de que, estaba teniendo un sueño, sin sueños? Es el Paramatman. Él, es el átomo, la misma sustancia, de todos los átomos. ¿Cuál es acaso el significado de morir? Significa, que el cuerpo se convierte en tierra. Lo que sea materia grosera, vuelve a la tierra. Uno que conoce este inmortal y más sutil sí mismo, obtiene el poder de la vida, el ánima. Meditar en, yo soy ese Brahman sutil y autoruminoso, que es de la naturaleza de la conciencia, es el estado, de conocerse a sí mismo. Este Dios, o sí mismo, o Admaram, es auto-evidente, o evidente por sí mismo. Es el sí mismo quien es el Dios del alma o Amadeva, quien es el observador o espectador, detrás del ojo. El oyente o escuchante, detrás del oído. El olfateador o el que huele, detrás de la nariz. Y el catador o degustador, detrás de la lengua.